Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilizas el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el último desafío básicamente es el legendario, en esta ocasión este desafío nos dice que hay que destruir sofás, camas o sillas Para este desafío sin duda alguna te recomiendo que vengas a la zona de Campo Calígine que bueno se encuentra justamente aquí Ya que como ves hay muchas casas y la ventaja que tiene este lugar es que en prácticamente todas las casas puedes encontrar tantos sofás, camas o sillas De hecho si entramos a lo que sería esta casa de la orilla como puedes ver ya aquí encontramos diferentes sillas y mesas las cuales te podrían ayudar para hacer este desafío Después prácticamente en todas las casas que hay aquí pues puedes encontrar esto, de hecho si nos metemos aquí puedes encontrar como estas pequeñas sillas Si subimos a la segunda planta también podemos encontrar todavía más sillas y de hecho si vamos a la tercera todavía puedes encontrar muchas más sillas Como puedes ver es un lugar bastante bueno para poder hacer este desafío De hecho si también vamos a lo que sería esta zona de acá prácticamente de todas las casas puedes encontrar de todo De hecho si rompo esta pared como puedes ver aquí puedo encontrar sofás, camas Entonces como puedes ver Campo Calígine es una zona muy buena para poder hacer este desafío En esta ocasión como saben los desafíos legendarios son por fases La primera fase nos pide que destruyamos un total de 20 objetos, la segunda total de 40, la tercera 60, la cuarta 80 y la quinta y más complicada un total de 100 Pues bueno para poderlo completar totalmente y de esta forma puedes aprovechar toda esta experiencia que nos dan